Seguimos con noticias principales. Un hispano acusado de matar a un peatón en el centro de Las Vegas huyó de la escena y quemó y abandonó intencionalmente su automóvil en una zona desierta según la policía metropolitana. Manuel Mendoza Jr. admitió a los detectives haber chocado a Robert Bagger el 20 de abril cerca de North Main Street y Portsmaster Avenue según su informe de arresto. Pero negó haber quemado su Chrysler que fue encontrado cerca de Henderson horas después del accidente fatal, dijo la policía. El sospechoso de 29 años fue arrestado en el Tribunal de Justicia de Las Vegas donde se presentó a una audiencia por un caso de robo no relacionado en Las Vegas, dijo la policía. Y el exjugador de la NFL Henry Rocks cumple una condena de 3 a 10 años por DUI con resultado fatal en el norte de Nevada en un programa de trabajo penitenciario y trabaja en la mansión del gobernador según el departamento correccional. Los presos bajo ese programa trabajan en oficinas locales y estatales durante el día y regresan a sus respectivos campamentos de conservación por la noche, dicta un comunicado. El director de la Academia Schenker en Summerlin renunció tras el arresto de una maestra acusada de abusar de un alumno según un correo electrónico interno. Erika Westover de 33 años fue arrestada el 17 de mayo y acusada de delito grave de abuso o negligencia infantil. La escuela es una subsidiaria de la congregación del Templo Sinaí y en un correo electrónico enviado el 24 de mayo, el director de la Junta Directiva anunció la renuncia del director de la escuela. Los programas de educación temprana preparan a los niños para la escuela primaria, también ayuda con servicios de salud, nutrición y educación. La senadora Cortés Masto visitó el Centro de Aprendizaje Acelero de Las Vegas para reunirse con estudiantes, maestros y administración, donde habló sobre el trabajo para aprobar una legislación que otorgaría 12.3 mil millones de dólares a los programas Head Start en todo el país. El programa es primordialmente para niños de prekínder, así que los niños salen de aquí ya comenzando a saberse todas las letras, los números, algunos incluso comienzan a aprender a leer aquí. Acelero Learning proporciona educación infantil temprana directamente a más de 1,100 niños del Condado Clark y sus familias con el apoyo de fondos del programa Head Start. ¡Suscríbete al canal!